Este vídeo lo trae en eva.com, donde encontraréis los mejores juegos digitales a los mejores precios con grandes descuentos de forma fácil, rápida y segura tanto en España como Latinoamérica. Link en la descripción. Señoras, señores, el Sectapaz está de enhorabuena. El Sectapaz se encuentra ahora mismo en su mejor momento. Nuestra palabra está llegando muy lejos allá en el mundo. Pero además de, por supuesto, los usuarios del Sectapaz, también tenemos que dar una importante noticia relacionada con el Free2Play que por fin, por fin ha llegado a las consolas Xbox. Bien, bien, prepararemos esas informaciones, nos centraremos un poco sobre todo en lo que toca a la parte del Game Pass y bueno, puntualizar sobre el vídeo de ayer, puntualizar sobre el vídeo de ayer, una cosita sin importancia. Cuando hago este vídeo han pasado aproximadamente unas 30 y pocas de horas, no, unas 30 horas, vamos a decirlo así, ¿no? Desde que se filtró aquello que comenté en el vídeo anterior sobre ese veto al Game Pass, sobre esa cláusula anti Game Pass, ¿verdad? Pues bien, han pasado pues esas 30 horas y seguimos sin ningún tipo de desmentido oficial de absolutamente nadie. Nadie ha dado por falso ninguno de los documentos, pero bueno, ahí están las cosas, ahí están las cosas, la información está para contarles y si nadie se le ha desmentirla, pues hombre, empieza a cantar un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que a partir de aquí todo es toxicidad. Un poquito más. Buenas, y por supuesto este vídeo lo vamos a empezar con lo que es realmente la noticia estrella. Y es que por fin, por fin, después de mucho año, Free to Play significa Free to Play. Nada de pagar Light Gold para jugar a los Free to Play en Xbox. Desde el día de ayer eso se acabó. Ya podéis disfrutar de esos videojuegos de manera completamente libre en cuanto lo que es, es contratar esa suscripción al Light Gold que me parecía de coña, ¿no? Pasado mucho tiempo desde que eso, pues Microsoft era la única que lo tenía. Digo, para lo que corresponde a los Free to Play, ¿de acuerdo? Y hombre, primero de todo, dar la enhorabuena a todos esos usuarios de Xbox que desde entonces, desde hace ya por lo menos unos 7 años, no sé cuántos ahora ya, llevan luchando por esto y seguían protestando, seguían haciendo sus campañas por las redes sociales, haciendo presión a Microsoft para que eso lo eliminaran de manera total y absoluta. Y bueno, pues por fin, por fin, aunque muchos se rindieron por el camino, se ha conseguido, se ha conseguido. Ya los Free to Play son Free to Play. No necesitarás de contratar ningún tipo de servicio. Sencillamente comprar la consola, conectarla a tu casa y se acabó. Hay que pelear por esta clase de cosas. Quien no llora nomás, se suele decir desde hace muchísimo, ¿no? Pero bueno, ya Microsoft queda completamente libre de todo eso. Era una de las manchas que tenía Microsoft, porque hay que decirlo, es uno de los grandes déficits que ha tenido Microsoft desde hace muchísimo tiempo. Y hombre, pues esa clase de cosas hay que estar atento, ¿no? Hay que cogerlas al vuelo antes de que se suban a la parra de nuevo con cualquier cosa que esté por llegar. Ahora vamos un poco con eso. Ahora vamos un poco con eso. Pero terminando con lo del Free to Play, que vuelvo a decir, es la noticia grande, la noticia que muchos usuarios estaban esperando. Esto atañó directamente a algo que comenté hace bastante tiempo y que lo voy a recalcar aquí de nuevo, una vez más. En este preciso instante que acaba de desaparecer la necesidad de contratar el Light Gold para los Free to Play, en este preciso instante, ahora mismo, la serie SS es con diferencia en el mercado, es con diferencia la mejor opción si tú lo que juegues es a Free to Play. Que te gustan los Fornite, los Warzone y cosas del estilo y tal. La serie SS es tu consola. Y te lo puedo decir así de fácilmente. ¿Por qué? Primero porque es la consola de nueva generación más barata que hay. Segundo, que en cuanto a potencia responde perfectamente bien. Mantiene muy bien lo que son los frames por segundo. Y luego tienes una serie de servicios que luego, si quieres, los contratas o no. Y claro, como esos juegos Free to Play en general son todos juegos digitales, pues es una consola idónea para ellos. Te ahorras un montón de costes innecesarios. Como consola, vuelvo a decirlo, es perfecta para esa clase de videojuegos. Voy a decirlo claro, la número uno. La número uno. La serie SS para esa clase de videojuegos es la número uno. Y lo he dicho, si fuera de eso, alguna vez te da la picada, pues puedes coger y decir, pues me contrato al Game Pass. Y ahí es que entonces ya vas a tener un montón de videojuegos. En resumen, si tú lo que quieres es gastar poco dinero, si para ti los videojuegos son un entretenimiento pasajero y de vez en cuando te gusta picar aquí y allá, la serie SS es tu consola. No busques más, no busques más. La serie SS es la consola que estás buscando. No te hace falta nada más. Con eso ya te digo yo que es que tienes un montón de opciones impresionantes. Lo he dicho, si no quieres pagar nada más, pues con tener la consola y eso, nada, a jugar a los Free to Play, que es la consola más barata que te los va a ofrecer. La más barata. Ahí está la cosa. Eso es un dato que sí se puede considerar en ese sentido objetivo, digo, de los que son consolas de nueva generación. Es la más barata que hay y es la mejor preparada para esa clase de videojuegos en cuanto a calidad-precio. Ahí lo tenéis y lo he dicho también a disposición de que podéis utilizar el Game Pass, que os va a venir estupendamente bien para cuando queráis explorar un poco más el mundo de los videojuegos. Más allá, por cierto, por cierto, de la gente que tenga otra consola, por ejemplo, una Playstation que una serie SS pues le viene que ni pintada, le viene estupenda. Es decir, ahora ya la excusa se acabó. Es que uno de los grandes impedimentos de la gente era esa. No se querían comprar la Xbox porque decían, joder, ahora para jugar al Fortnite y todo eso, tal y cual, voy a tener que estar pagando una suscripción. Eso se acabó. Eso se acabó completamente. A disfrutar. Cógete, siéntate y disfruta. No busques nada más. Enlazamos con lo que toca al Game Pass porque sí, la serie SS ha sido una consola que por muchos ha sido completamente despreciada. Lo mismo que le está ocurriendo al servicio de Microsoft que cada día sufren más ataques. Cada día hay mucha más rabia contra todo lo que están haciendo con ese servicio. De alguna manera lo intentan parar y el resultado, pues quizá creo que no ha sido el esperado. Aquí tenéis los resultados. 23 millones de suscripciones al Game Pass. Voy a decir una cosa, de verdad, Hered Empresa, no os enfadéis conmigo. De verdad, no os enfadéis conmigo. Lo digo a modo de consejo. Simplemente es un consejo personal. Ya si queréis lo cogéis o no, pero yo lo digo por vuestro bien y sobre todo por la cruzada que lleváis unos cuantos. Por favor, os lo digo. Por favor, os lo digo. La campaña que habéis hecho contra el Game Pass debe de ser de las peores campañas, de las más fracasadas que ha habido en la historia. Porque es que cada vez va más. Es decir, conforme habéis intensificado vuestra campañita, los últimos meses, los últimos meses que han sido el ¡No es rentable! ¡No es rentable! ¡No sé qué! ¡Pobre Pass! ¡Exacta Pass! ¡Indies! ¡Juegos antiguos! Han empezado a llegar cada vez más juegos nuevos, más AAA y todo eso. ¿Qué te quedas tú pensando? Y dice, oye, es que sois como... ¿Hacéis como un contragafe? No sé, es que es una cosa bastante extraña. ¿Tenéis mucho que hace vosotros o lo hacéis a posta? Porque vuelvo a insistir, los datos no engañan. El éxito es monumental. Ha roto todas las expectativas del mundo. Vuelvo a decirlo, la campaña más fracasada de la historia es la cruzada que ha habido contra el Game Pass. Es la campaña más fracasada con diferencia. ¿Por qué? Sencillo, mirad bien los datos. Mirad estos datos que tenéis aquí. Aquí tenéis un desglose de cómo ha ido evolucionando esto. ¿De acuerdo? Bien. Pues tenemos que de junio de 2017 a marzo de 2020, en esa horquilla de años, llegaron a 10 millones de suscripciones. Poquito, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que es. Realmente esa época fue un poco para que el servicio fuera cogiendo un poco de forma, para que empezara a captarse la idea. Bien. Pasamos de marzo del 2020 a septiembre de 2020 a 15 millones. Es decir, marzo, abril, mayo, junio, julio... Es que en unos pocos meses se hicieron 5 millones de ventas. Perdón, de suscripciones nuevas. 5 millones de suscripciones de golpe. Alguno que otro iluminado pues intentó justificarlo todo. No, no. Eso es por la promoción. Eso es por la promoción de las patatas de la... No sé qué, no sé cuánto. Empezó a buscar... Hizo una caza de brujas. Y dice, no, no. Después de todo eso ya verás cómo bajan las cifras. Pues las cifras bajaron para arriba. Las cifras bajaron para arriba. Pasaron de 15 a 18 millones de suscripciones. Fueron a millón de suscripciones por mes. Pero lo grande viene aquí. Lo grande viene aquí. La estipulación era que durante este 2021 Game Pass lograría alcanzar esos 30 millones de suscriptores. Esa estipulación, os lo digo, la hizo Tom Warren, ¿vale? Entre otros. Creo que Daniel Amaz también hizo una especulación parecida diciendo que podían ir por ahí los números según lo que habían calculado. Yo, cuando reaccioné a eso, cuando hice por aquí un vídeo al respecto de ese tema, mi opinión, ni lo podéis buscar por ahí, era que yo lo veía exagerado. Que yo quizás a finales de año lo vería que la cosa iría por esos, yo que sé, vamos a decir 25 millones, cosas así, ¿no? Porque digo, a ver, es que es Halo Infinite y poquito más. Es decir, este año va a ser un año espesete. Es decir, salvo que empiecen a meter alguna otra cosa interesante no va a haber esos grandes alicientes que necesita dar Microsoft, que ahora voy con ello. Pero todo lo contrario, en los cuatro primeros meses del año, en los cuatro primeros meses del año, se han superado las 23 millones de suscripciones. 5 millones más en cuatro meses. Ya la cifra va yendo a más de un millón por mes. Alguno, algún iluminado también me decía que ¡qué loco! Pero si no hay nada, si la gente, eso está fracasando, nadie está jugando, no sé qué. De hecho, yo di dos claves muy rápidas. Una era The Medium y otra era Low Raiders. Y eso ha sido un bombazo. Uno detrás de otro. El The Medium, que sí, se le ha hecho mucho de menos, lo que vosotros queráis. Y el The Medium, que es muy malo, que es muy malo, que es muy malo. Os digo una cosa, un montonazo de gente se hizo suscripciones durante el mes de enero, principios de febrero también, para jugar a ese videojuego y para hacer streaming. Que sí, que duraría lo que tenga que durar y cada uno que tenga su opinión del videojuego la que le dé la gana. Hasta ahí, de acuerdo. Pero que ese juego atrapó a muchísima gente, es un hecho. Estamos hablando de The Medium. Y luego, pues lo que ha pasado con el Low Raiders ha sido todo un fenómeno. Es decir, lo que ha pasado con el Low Raiders eso ha sido una auténtica locura de suscripciones muy bestia. De hecho, voy a poneros un poco más en contexto. Este mes ha sido flojito en cuanto a lanzamientos. Es decir, estamos hablando de que este mes se ha lanzado GTA V, el MLB The Show, y ahora mismo pues fijaros la cosa que es que ni caigo ahora mismo. Bueno, The Stray Hard Humans, también en el Second Extinction y algunos que otros jueguecillos ahí por medio. ¿De acuerdo? Bien, estamos hablando de que se ha incluido el GTA, que es uno de los juegos mejor valorados de todos los tiempos, el segundo más vendido de la historia, el GTA V. nos han metido ahí un juego que hasta ahora era exclusivo de PlayStation, el MLB The Show. Pues nada, ahí os digo yo que han llovido también por parte de los estadounidenses una cantidad de suscripciones demencial y eso se va a ver reflejado seguramente los próximos meses. Ahora es cuando ha habido un primer boom, pero los próximos meses cuando eso se va a ver reflejado, cuando ya lleve un cierto tiempo y la gente se siga quedando y haya descubierto el servicio gracias a ese videojuego. Ahí es cuando ya cambia absolutamente todo. Y con un mes tan flojo y con un mes tan flojo hemos tenido esa clase de títulos. Con un mes tan flojo hemos tenido esa clase de títulos y 23 millones de suscripciones. Es decir, seguramente antes del E3 ya estemos en esas 25 millones de suscripciones en el secta Paz en ese... ¿Cuántos pobres hay en el mundo, ¿verdad? Todo se ha dicho cuánta gente pobre que no paga videojuegos hay en el mundo y todo eso sí, sí, qué cosas tiene la vida, pero hacedme caso a lo que os digo. Esto simplemente mirad el contexto. Es un año en el que prácticamente no se ha lanzado esos grandes exclusivos de Microsoft. Sin esos grandes exclusivos nos estamos moviendo en estas cifras. Sin esos grandes exclusivos. Imaginaros... Imaginaros... Escúchame, escúchame. Imaginaros cuando llegue el Halo Infinite y os digo una cosa, lo llevo repitiendo mucho y tal, pero ni puñetero caso. Con el Ace of Empire 4 eso ya os digo yo que pueden ser fácilmente 2 millones de suscripciones en un mes. Eso os lo digo así de fácilmente. Ese videojuego lo va a petar en el Game Pass de PC y luego cuando lo saquen en consola pues más que mejor. Y veremos a ver también qué pasa con el Flight Simulator y con esos otros videojuegos que dicen que están todavía por anunciar. Dicen que hay un AAA todavía que no se ha anunciado. La apuesta es el Forza Horizon, aunque si ese juego acaba saliendo este año pues el pelotazo ya es total y absoluto. También tenemos el Psychonaut 2, también tenemos algún que otro videojuego ahí por medio, ¿no? Pero en general es un año flojo. Vamos a ser claros con eso. Es un año flojo. Y en un año flojo estamos teniendo estas cifras. ¿Qué pasará cuando llegue ese Forza Motorsport, cuando llegue ese Hellblade 2, cuando llegue ese Everwild, cuando llegue ese Project Mara? ¿Qué pasará entonces? Oye, ¿qué es lo que va a pasar entonces? ¿Cuáles serán las cifras? Os lo digo yo, el año que viene ya van a alcanzar lo que están buscando que son esas 50 millones de suscripciones. Más que probablemente el año que viene Microsoft ya consiga el objetivo. El objetivo es básicamente ese. Y os digo más, os digo más, otra influencia muy grande que ha habido es la inclusión del EA Play. El EA Play al fin y al cabo, sobre todo en PC, en PC el EA Play ha sido algo que era donde faltaba, ¿no? pero ahora por ejemplo van a meter el FIFA. El FIFA lo van a meter el mes que viene en el EA Play de, bueno, en el Game Pass lo van a meter vía EA Play. Así que eso va a ser otro despiporre más grande todavía. Y digo más, digo más, digo más, si al final de año se acaba cumpliendo lo del Ubisoft Plus, prepararos, prepararos, y bueno, ni os digo ya si se cumple esa filtración que hay del Battlefield 6. Eso, bueno, bueno, ahí ya digo yo los multijugadores, esos son los más enganchas, suscripciones que hay en el mundo. Un multijugador más o menos en condiciones si tú lo pones en un servicio de esos, tú tienes a la gente atrapada ahí, no voy a decir de por vida, pero unos buenos mesecitos los tiene. Y cuando empieza a ver los demás videojuegos que hay, cuando empieza a ver lo que puedes descubrir ahí, es lo mismo que la gente que se pilla en la serie SS, que sí, se le hace mucho de menos lo que queráis. Pero es que cuando empieza a ver las posibilidades que da eso, más de uno va a pensar, oye, la de tiempo que he estado perdiendo, la de tiempo que he estado perdiendo y todo lo que he tenido al alcance de la mano. Se está corriendo la voz muchísimo, está cobrando cada vez más popularidad y estos datos, pues como digo, lo demuestran, pero bueno, aquí tenéis lo dicho, los datos que se recogen ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues esto simplemente vuelvo a decirlo, a los haters habituales, lo siento, habéis fracasado. Ha habido una noticia esto lo comento ya para despedir, vale, de acuerdo, que me habéis dicho mucho que haga vídeo de esto, pero sinceramente, no me parece que valga ni la pena. Ese extraño PlayStation Plus Video Pass, PlayStation Plus Video Pass, anda desde luego, os digo una cosa, Sony, que os habéis comido el tarro con el nombre, Video Pass, Video Pass, llevaba tiempo especulándose con que habría una respuesta al Game Pass, pero que no necesariamente sería un Game Pass como tal, sino que habría cosas que tendrían que ver mucho con el ocio, que sería como un sistema de entretenimiento y todo eso y se ha cumplido. Yo no quiero hacer vídeo de esto, vuelvo a insistir, porque no quiero creer o no creo ni quiero creer que esto es la respuesta al Game Pass, meter películas. Y mira, a mí me gusta mucho el cine, pero lo siento, existiendo Netflix, existiendo Disney Plus, pues bueno, si te lo añaden con el Playstation Plus y todo eso, pues ahí está. Yo si queréis os dejo la información por ahí en la caja de comentarios, pero es que esto, yo lo he dicho, espero que esta no sea la respuesta. Si la respuesta de Playstation al Game Pass es esto, sinceramente, prefiero que ni presenten batalla, que sigan a otra cosa o que se inventen un sistema propio, pero bueno, a partir de aquí, ya sabéis que como siempre tenéis lo que es la caja de comentarios para exponer todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema y os voy a invitar a que disfrutéis mucho mucho, mucho de los videojuegos. Un saludo.